En el capítulo de hoy descubriremos la verdad de los huesos de Colón. Pasearemos por la que cuentan, es la ciudad más bella de España. Y nos sentiremos gladiadores a punto de iniciar la lucha. ¿Estás preparado? Comenzamos. Aventureros, acabamos de llegar a la que durante muchísimos años, y quiero comprobar si lo sigue siendo, ha sido mi ciudad favorita de España. Estamos en Sevilla. El lugar que cuenta la leyenda fue fundado por el mismísimo Hércules. Aquí, frente a la mitiquísima Torre del Oro, en el río Guadalquivir, vamos a dar una vuelta por esta preciosa ciudad, especialmente para descubrir el lugar donde seían los restos de Cristóbal Colón, y comprobar si es cierta la historia que dice que el almirante de la marceana Colón se halla aquí, en la Catedral de Sevilla. Acompáñadme y comienza nuestra ruta por Sevilla. Sevilla, la ciudad que envuelve y cautiva al visitante con una mezcla de belleza y sentimiento, con sus imponentes monumentos que refulgen como perfecta puesta de escena para el deleite de todos los sentidos. No es solo por la simbiosis entre el Islam y el cristianismo que encontramos en sus calles, sino por el traqueteo de los coches de caballos, las caricias del tibio sol en la mañana, o los enigmas que encierran entre sus paredes. Aventureros, acabamos de llegar justo a la puerta de la Catedral de Sevilla, donde se cuenta, reposan los restos de Cristóbal Colón. Ya sabéis, uno de esos grandes enigmas de la historia es donde están los restos, los huesos del almirante de la marceana de Cristóbal Colón. Probablemente el mayor candidato sea España con la Catedral de Sevilla. Ahora, acompáñadme y nos adentramos en esta espectacular Catedral Gótica para descubrir la tumba de Cristóbal Colón. Vamos allá. Allá por el siglo XV, los antiguos sevillanos soñaban que, ¿por qué no?, pudiera ésta ser la catedral más grande y preciosa del mundo, que en ella se celebrara el más esplendoroso culto litúrgico de la metrópoli hispalense, que asombrara a sus visitantes al caminar bajo bóvedas góticas, al descubrir su multiforme iconografía, para llegar después a encontrarse en el revanso de paz que es el patio de los naranjos. Piedra a piedra, aquellos sevillanos vieron crecer esta imponente montaña hueca bajo la severa mirada de la Giralda, la señora de Sevilla. Todo comenzó con un sueño, pero hoy, aventureros, ésta es la Catedral Gótica más grande del mundo. En el interior de la Catedral de Sevilla acabamos de llegar exactamente al punto donde se cuenta y dice la ciencia que reposan los restos de Cristóbal Colón, ni más ni menos. Y es que fijaros, cuando en el año 1898 los restos de Colón tienen que ser trasladados desde la Habana, porque al final España pierde Cuba, a Sevilla, el lugar en el que en un principio iban a reposar estos restos iba a ser objeto de debate. Se pensó en Córdoba, se pensó incluso en Granada, pero finalmente los restos de Colón llegaron hasta aquí, hasta Sevilla, a la Catedral de Sevilla, donde se encuentran hoy, flanqueado por estos pajes que sostienen sobre sí este espectacular féretron. Y es que fijaros, cada uno de los pajes representan a los distintos reinos de la España del momento. El Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón y el Reino de Navarra. A principios del 2000, a partir del año 2004, se realizaron una serie de estudios científicos a los restos de Cristóbal Colón, que se hayan justo ahí dentro. Y lo que se determinó es que eran pariente de Hernán Colón, que se encuentra aquí, es decir, de su hermano y de Diego Colón. La ciencia había determinado que el ADN de la persona que se hay dentro es Cristóbal Colón. A pesar de que hoy, cuando llegamos a República Dominicana y en la ciudad de Santo Domingo, encontramos esa fastuosa tumba dedicada a Cristóbal Colón. Una de las pocas cosas que conocemos con absoluta seguridad de Cristóbal Colón es su muerte. Es que Cristóbal Colón muere un 20 de mayo de 1506 en la ciudad española de Valladolid. Cuando Cristóbal Colón muere, va a ser enterrado con un hábito de franciscano en el monasterio de San Francisco en Valladolid. Y allí simplemente estaría durante un periodo de tres años. A partir de este momento, los huesos de Colón van a viajar más que el propio Cristóbal Colón en vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, aventureros, es ¿se halla los restos de Cristóbal Colón justo detrás, en este cofre? ¿Es posible que se haya aquí, en Santo Domingo? Ellos aseguran que Cristóbal Colón se encuentra allí, en Santo Domingo, en la República Dominicana. De hecho, Colón, en sus memorias, parece que quiso que sus restos reposasen en la española, es decir, en lo que hoy sería Santo Domingo. Es bastante curioso porque, a pesar de que el año 2006 es cuando finalmente salen los resultados que determinan que los restos que siguen en el interior de esta tumba son de Colón, es justo en 2021 cuando se ha iniciado un nuevo proyecto científico para volver a examinar los tan apenas tres, cuatro trozos que se extrajeron de los huesos de Colón más pequeños que una almendra, para que se pueda certificar con absoluta claridad y precisión que lo que sigue detrás de mí son los restos del admirante de la Mar Océana. Todavía no conocemos los resultados. Vamos a esperar un tiempo para que, al final, la ciencia arroje luz sobre qué es lo que se haya aquí dentro. ¿Es Colón quien se encuentra en la Catedral de Sevilla? ¿Se encuentran los restos de Colón en la Habana? ¿Se encuentran, si no, en Santo Domingo? Como aseguran los ciudadanos de la República Dominicana que cuentan con esa espectacular tumba. Hay el misterio. Hasta entonces, aquí tenemos lo que cuentan es la tumba de Cristóbal Colón. El 19 de enero de 1899, atracó el buque Giralda en el muelle del río Guadalquivir. Subieron a bordo el alcalde de Sevilla, el duque de Beragua y el notario que levantó acta. El comandante entregó la caja al duque y, a su vez, este se la entregó al alcalde para que la custodiara. Luego, en comitiva solemne, se dirigieron hacia la catedral, donde el alcalde entregó la urna al arzobispo. La caja estuvo de manera provisional en un túmulo herejido en la cripta del sagrario. Tiempo después, sería un heraldo en bronce de cada reino español, Castilla, León, Aragón y Navarra, quienes recibirían el honor de custodiar los restos del almirante para toda la eternidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminando por el Real Alcázar de Sevilla del siglo X, No me acabo de acostumbrar a verme rodeado de un arte islámico en plena península ibérica. ¡Qué fácil es olvidar que durante más de 800 años, el musulmán impuso su dominio sobre estas tierras! Al-Ándalus representaba en tierra el poder de Alá. Al caminar por aquí, siento como si estuviera paseando por un palacio árabe en Túnez o en Marruecos. ¡Sin embargo, estoy aquí en el corazón de Andalucía! Sevilla es de mis ciudades favoritas, no solo por lo famosísima que fue la Expo del 92, sino que este lugar resistió al envite de los vikingos, que llegaron incluso hasta tierras andaluzas. Y es que fijaros qué maravilla pasear por el albero sevillano teniendo de fondo la Torre de la Giralda. ¡Gracias! Cuentan que esta es la plaza más bonita de toda España, la plaza de España ni más ni menos de Sevilla. Y es que este lugar, que fue diseñado y edificado en 1929 para la exposición para la Expo de Sevilla, hoy en día se constituye como una de las plazas más majestuosas, llenas de luz y color de toda España. Y es que vamos a encontrar una serie de azulejos que representan a cada una de las provincias españolas. 170 metros de diámetro que constituyen la maravillosa y famosa Plaza de España de Sevilla. Ya veréis qué bonita. Con su forma semielíptica, la plaza de España simboliza el abrazo de la madre patria a sus antiguos territorios americanos, mirando hacia el río Guadalquivir como faro a seguir hacia tierras americanas. Como veis, la tradición aquí es que cada uno venga a la plaza de España y se haga una foto con su provincia. Y yo, como soy de Zaragoza, podéis ver que estoy aquí con el Azulejo Maño, el de Zaragoza, como debe ser. El atardecer, con sus suaves colores, nos dirige a disfrutar del espectáculo nocturno de las setas. Curiosa obra esta, símbolo de la renovación arquitectónica de Sevilla. De hecho, es la estructura de madera más grande del mundo y hace de la antigua plaza de la Encarnación un lugar distinto. Es indudablemente bello, pero si quieres belleza, no hay nada como terminar el día desde el famoso barrio de Triana. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Hoy me he despertado con ganas, aventureros. Y qué mejor que levantarse con energía para visitar la arena de la antigua Roma. Acabamos de llegar a la ciudad romana de Itálica, ciudad del año 206 antes de Cristo. Un lugar que incluso ha servido de escenario para Game of Thrones, para Juego de Tronos. Y es que este es el lugar en el que el mítico John Nieve trajo a un caminante blanco para que lo viese la reina Cersei. Pero aparte de todo eso, Itálica es famosa por ser una de las ciudades romanas más antiguas de Hispania. Y es que este fue el lugar donde nacieron emperadores como Trajano o como Adriano. Rodeados por este anfiteatro romano con capacidad para 25.000 plazas, se encuadra una ciudad que fue de las más importantes de la antigua Roma y especialmente de Hispania. Estamos más o menos a unos 20 minutos de Sevilla. Y la verdad es que el enclave romano en el que nos hallamos es espectacular. Vamos a dar una vuelta y os enseño cómo es Itálica. Vamos. A menos de media hora de Sevilla se encuentra Itálica, la primera ciudad romana fundada en Hispania. Y es que durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 206 a.C., Escipión el Africano, asentó a licenciados del ejército y heridos en la batalla de Lipa contra los cartaginenses en una ciudad a la que llamó Itálica, tomando el nombre de Italia. Con capacidad para unos 25.000 espectadores, este es uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del imperio. En él se realizaron los espectáculos gladiatorios y las luchas de fieras. No cuesta demasiado esfuerzo imaginar los violentos eventos que ocurrieron aquí ante el enfermorecido público. Abandonamos Itálica con la sensación de que estamos casi en el corazón del Imperio Romano. Espero que te haya gustado este paseo por Sevilla, aventurero. Pero como te digo siempre, lo mejor está por llegar. ¡Suscríbete al canal!